Superó sufre pesadillas porque la vida marina está siendo exterminada y en sus sueños es visitado por su tío secundino. Charles Arturo, tu misión será enseñarle a la gente el consumo responsable y el cuidado de la fauna y la flora de los mares, para que esos recursos perduren por muchas más generaciones. A partir de hoy serás Superó, el adalid del consumo responsable de especies marinas. Hey pelado, tráeme dos ceviches de mero bien sipotudo, que necesito energía para esta noche, ajá, ya tú sabes. Pues no sé señor, y aquí no se vende mero. Oye que bárbaro, entonces tráeme una cazuela de tortuga bien bacana, con hartos huevitos, ajá, para levantar el ánimo, tú sabes, ¿no? Yo no sé, aquí tampoco se vende tortuga señor. Eche entonces, un mechado de tiburón, que sea bien sabroso, bien... Todas esas son especies amenazadas, oiga. Oye, que restaurante tan malo. Malo usted, señor, que pretende consumir especies amenazadas. Para que inconscientes como usted, coman su mechado de tiburón, los pescadores delincuentes matan cientos de tortugas, tiburones y meros. El mero también está por desaparecer, solo porque consumidores como usted los exigen en los restaurantes. Oye profe, entonces ¿qué hago para lo de... ajá, ya tú sabes, para lo de la vitamina. Mejor consuma bravo, sierra, dorado, filete de espargo, que son platos bien nutritivos y saludables. Así se alimenta y protege el mar y la vida. Oye cevichica, si es menos dos platos de filete dorado, bien simpotudos, oye. Eche, o es que cinturón y tortuga tú no. Ajá, ya tú sabes. Gracias. Gracias.